Bien amigos de Telecaribe y Notiminuto.com, cuando son las 7.50 minutos de la mañana de este lunes 12 de junio, así se encuentra la parada ubicada en Chacaito, ante la falta de transporte público debido a un paro de transporte de 12 horas, convocado por este sector en la ciudad de Caracas, Estado Miranda y Vargas. Según indicaba uno de los representantes de este sector, hace algunos minutos en entrevista con distintos medios de comunicación. Ante este paro, así se encuentra la parada de Chacaito, en similares condiciones hemos podido observar el boulevard de Sabana Grande, desde Sabana Grande hasta este punto, así como la avenida principal de las Mercedes y la avenida Francisco de Miranda en sus adyacencias. Muchas las personas que esperan algún medio para poder movilizarse hacia sus trabajos u otros destinos. Esta es la situación en la ciudad de Caracas la mañana de este lunes. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.